Bienvenidos a todos y todas, hoy nos convoca un tema de suma importancia para todos nosotros, pero ahora lo analizamos desde la mirada joven, es por eso que esta charla tiene como título Los jóvenes andan diciendo, y el disparador que presenta esta iniciativa es ¿cuánto sabemos sobre el COVID-19? Para ello contamos con la presencia del doctor Hugo Pisi, quien es profesor titular del plenario de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional de La Rioja, autor de 23 libros de infectología, recibió el premio de la Academia Nacional de Medicina y distinciones del Congreso de la Nación, de la Legislatura de Córdoba, de la Legislatura de Santa Fe, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, de la República Francesa y de la República Federativa de Brasil. Además es profesor invitado de la Universidad de París. Agradecemos la participación del doctor Pisi en este encuentro y valoramos todo el aporte que hace desde su lugar para ayudar a todos y todas a superar este difícil momento que vivimos como provincia y como país. Este encuentro es posible también gracias a la intervención de la profesora Graciela Ramos, docente de la carrera de Comunicación Social de la UNLAR y titular de las cátedras de producción periodística, publicidad institucional, comunicación publicitaria. En este sentido, los y las estudiantes de estas cátedras serán los encargados de entrevistar al doctor Pisi y así conocer más sobre la problemática que nos afecta. Los estudiantes en sus respectivas cátedras han producido material periodístico sobre el COVID-19, analizan sus efectos en otras actividades y también producirán una campaña publicitaria sobre el tema. Muchas gracias a ellos por ser parte de este encuentro. También saludamos a los y las docentes que forman parte de los equipos de cátedra de la carrera y que participan de este encuentro virtual y también a las autoridades del canal universitario UNLAR TV. Le damos la bienvenida al doctor Pisi y le agradecemos el tiempo, la predisposición y la amabilidad para poder conversar con nosotros. Bueno, muchas gracias, buenos días. Realmente para mí es un placer, es mi casa la UNLAR. He sido uno de los que ha podido formar la Facultad de Medicina, por lo tanto yo soy parte de ese grupo enorme. Y es cierto lo que usted dice de lo que sucedió en marzo, cuando premonitoriamente advertíamos de la presencia de este virus y esta fue una invitación del rector, de la decana de medicina y de un hombre que tiene mucho que ver entre las dos universidades y las dos facultades, que es el doctor Quiroga. Yo en este momento debo agradecerle a usted, debo agradecer a la licenciatura en comunicación, a la inquietud de todos ustedes, que en general los jóvenes son siempre muy expeditivos para este tipo de cosas, a la doctora Ramos y fundamentalmente a todo el grupo de profesores y al decanato de ciencias sociales. O sea, para mí, vuelvo a insistir con este tema, es una cosa muy agradable poder compartir. Bueno, la primera pregunta que tengo para hacerle es ¿qué lectura hace del crecimiento de casos de COVID en el país? Bueno, Lourdes, el problema de esta pandemia ha sido de una u otra manera encorsetado por la cuarentena que hizo el gobierno nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que como no estábamos en condiciones, esto nos permitió poner prestos a todos los efectores de salud, porque nuestros hospitales no tenían ni camas ni respiradores adecuados para afrontar esta tragedia, porque van a ver ustedes que muchas veces voy a nombrar la palabra tragedia. Esto es una tragedia. Entonces, al nosotros ponerle un corset a la pandemia, ahora, recién ahora, están sucediendo cosas inherentes al virus y cosas inherentes a lo que es la epidemia en sí. Las cosas inherentes al virus de que el virus está creciendo, y está creciendo porque en su modificación que ha tenido, pequeña, está más contagioso y menos impactante en la salud. O sea, mata menos, pero contagia más. Y en este momento estamos en una curva, en una curva ascendente, y el anhelo de todos nosotros, los epidemiólogos, es que llegue a la meseta y el virus cuando llega a la meseta empieza a perder fuerza, empieza a debilitarse. Entonces, eso sería lo que realmente nos va a favorecer. De todos modos, quiero advertirle que la cuarentena a nosotros nos ha permitido muchas cosas y ha salvado a mucha gente. Solo ver alrededor es suficiente. ¿Está en peligro de colapsar el sistema sanitario? Los distritos que pueden correr el riesgo de colapsar son pocos. Argentina es muy grande y en general le podría decir de donde hay situaciones críticas, por ejemplo, es Jujuy, Chaco, Río Negro y Conurbano Bonaerense. Lo demás se está manejando bastante bien y hay provincias, por ejemplo, que tienen un índice de ocupación camas COVID. porque acá tenemos que hacer una aclaración. Los hospitales se han dividido en camas exclusivamente para la pandemia y camas para seguir atendiendo a las patologías comunes. O sea, por ejemplo, hay provincias que tienen nada más que un 10% de ocupación. Por lo tanto, las zonas críticas son las que pueden tener un 80%, un 90% y el caso de Jujuy realmente sí está cerca del colapso porque inclusive se acabaron los respiradores y hemos tenido que mandar desde Córdoba una brigada de médicos y enfermeras que entiendan del tema. Y esto es importante que yo se lo cuente, Lourdes, porque no todos manejan bien esta patología. No todos los médicos y enfermeras manejan bien el respirador. Tiene que ser gente capacitada y hábil en esta patología porque fíjese usted que nosotros estamos aprendiendo de los italianos y de los españoles con todo el aluvión que tuvieron. Todos los días aprendemos de que hay un nuevo síntoma, cómo ponerlo al paciente, cómo debemos tratarlo y demás. ¿Qué información tienes respecto a La Rioja? La Rioja en general, yo tuve la suerte de ser invitado por el señor rector en su momento y la señora decana de medicina y el doctor Quiroga a dar una conferencia que fue realmente multitudinaria. Había más de 600 personas, uno encima de otro. Pero fue premonitoria porque advertimos todo lo que iba a pasar y pasó. En general, creo yo que van a tener que extremar todos los recaudos y acá pido adhesión a todos los riojanos, a todas las normativas sanitarias porque increíblemente cuando todos los habitantes van en el mismo sentido de cuidarse, es muy difícil que el virus transcurra. El virus transcurre generalmente porque actitud indolente, actitud imprudente, actitud desafiante. Ese grupo son los que nos han ocasionado todos los problemas a lo largo y a lo ancho del país. Si ese grupo se hubiera comportado con sobriedad y con moderación, es muy probable que no hubiésemos tenido los problemas que tenemos hoy. ¿Cuál es la importancia de donar plasma y cómo está respondiendo la gente? Acá en La Rioja existe la creencia de que las personas que tuvieron coronavirus, si donan plasma, estarían debilitando sus propias defensas. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? No, en absoluto. El plasma es algo maravilloso porque contiene todos los anticuerpos de todas las enfermedades que los seres humanos padecemos. En Córdoba aprendimos a usar el plasma hace 60 años con una enfermedad que asolaba el campo argentino que se llamaba mal de los rastrojos o fiebre hemorrágica argentina. De cada 100 productores agropecuarios o peones de campo, moría el 50, de cada 100 morían 50. Cuando empezamos a usar el plasma salvábamos 47, o sea que cada 100 murieron nada más que 3. Por eso yo personalmente llevé el protocolo a Europa y a África cuando fue el tema del ébola, porque fue pedido el mismo protocolo. Nosotros lo llevamos a los franceses y a los italianos y ellos a su vez los trasladaron a África. Por lo tanto, el plasma es maravilloso. Los norteamericanos que han salvado tanta gente con el plasma dicen que es el efecto Lázaro, haciendo alusión al Nuevo Testamento cristiano cuando Jesucristo dice Lázaro, levántate y anda. ¿Por qué dicen eso a los norteamericanos? Porque cuando usted tiene un moribundo y al moribundo le coloca el plasma de una persona que tiene anticuerpos, en 24 horas mejora totalmente y cambia la historia natural de la enfermedad. El plasma no debilita, al contrario. Antes, en la época que yo le comenté del mal de los rastrojos, teníamos que sacar sangre entera y separar el plasma. Pero hoy no. Hay un aparato que se llama plasmaféresis donde la persona se sienta, escucha música, le sacan el plasma pero le quedan los glóbulos rojos, le quedan las plaquetas, le quedan los glóbulos blancos. Y hay personas que son muy afectuosas con la situación, o sea, muy solidarias, que ya han donado cuatro veces plasma y con eso hemos salvado infinidad de gente. ¿Qué secuelas dejaría esta enfermedad? ¿Y qué datos fehacientes hay sobre la posibilidad de que las personas se reinfectan? Bueno, son muchas preguntas. Las secuelas que deja, en general, se están estudiando. Todos los días, Lourdes, es un aprendizaje. Un aprendizaje constante. Por ejemplo, hoy tenemos un nuevo signo, un nuevo síntoma. Pero, por ejemplo, una de las cosas que se habla mucho es el daño que queda en pulmón cuando uno se recupera y que es como una fibrosis. No es el mismo pulmón de antes. Otro de los daños que está descrito y está escrito y publicado en revistas muy serias es una alteración en el ritmo cardíaco y en la capacidad de eyección del corazón. Es como si de pronto la sístole del corazón no tiene tanta fuerza como para mandar sangre al resto del organismo. Y otra cosa muy curiosa que ha sucedido que le están llamando ahora la niebla COVID es el impacto que tiene a nivel del cerebro. O sea, yo me recupero, vuelvo a mis actividades cotidianas pero mi cerebro no es el mismo. Tengo déficit de memoria e inclusive hay como una dificultad para reintegrarme especialmente por el don de la ubicación temporoespacial. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si bien es cierto que la enfermedad nos puede matar también debemos cuidarnos porque aunque podamos superarla la enfermedad siempre nos van a quedar problemas. Y hace muy pocas horas se han publicado trabajos que dicen que los varones los varones que ha aparecido un nuevo signo que es una inflamación testicular en lo que serían consecuencias posteriores dicen que hay posibilidades de que algunos varones queden estériles por la acción del virus en testículos. En cuanto a la reinfección es una cosa relativamente que se está estudiando no hay algo muy concreto al respecto pero le puedo contar cómo funciona y algo que está documentado que es el caso de un habitante ciudadano de Hong Kong de 33 años que padeció la enfermedad siendo o transcurriéndola con pocos síntomas pero por cuestiones comerciales viaja a Europa después de haberla padecido y en Europa hace de nuevo una contaminación pero prácticamente le pasó desapercibido. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió acá es que el virus que circulaba en Europa había mutado tenía una pequeña mutación pero cuando entró el virus europeo al ciudadano de Hong Kong que ya le había padecido la enfermedad se encontró con que el organismo lo reconoció porque tenía anticuerpos propios o sea que el tema de la reinfección hoy, si bien es cierto que se sigue estudiando no es preocupación. Ahora, esto me permite Lourdes decirle que los virus en general nunca son estables constantemente los virus van cambiando a tal punto y usted lo sabe que de pronto la vacuna para los cuatro virus de la gripe de hoy no va a servir el año que viene y tampoco sirve el año pasado se van actualizando porque son los virus mismo H1N1 pero con ciertas variaciones a nivel de su cadena y de los aminoácidos. Mi consulta era en relación a la pregunta que mi compañera le hizo primero en relación al colapso del sistema sanitario ¿Qué pasa en una provincia cuando un sistema sanitario colapsa, doctor? Mire, en general siempre hay una solución que es la solución de que el resto de todos los de todos los distritos sanitarios ayuden pero todo depende de cómo uno va manejando las cosas por eso es tan importante tan importante de tener todo a mano y el aprendizaje adecuado para que el paciente esté lo menos posible en terapia intensiva entonces en este momento el caso de Jujuy se está brindando desde Nación todo el apoyo Córdoba mandó un grupo de médicos y enfermeras para ayudar y yo creo que se van a solucionar las cosas pero cuando podamos lograr esto que yo le comenté al principio a Lourdes que es cuando la gente actúe cuidándose y adhiriendo a todas las medidas sanitarias nos van a evitar todos estos brotes yo voy a comentar casos de Jujuy en Jujuy por ejemplo que era una zona blanca se abrió y se permitió el turismo interno y al permitir el turismo interno nos encontramos con que había muchos problemas porque la movilización de gente empezó a contaminar la frontera con Bolivia también fue una cosa muy porosa a tal punto de que no pasaba la gente por los lugares donde estaba gendarmería y donde estaba la gente de migraciones sino que pasaba por ríos que tenían poco caudal entonces de pronto nos encontramos con que había zonas donde estaba prohibido pasar que entraban 300 400 bolivianos cuando le preguntaban por qué entraban tenían mil unos que querían usar los cajeros argentinos otros que venían por contrabando pero la gran mayoría decía lo siguiente Roque tengo miedo de morir y sabe por qué porque Bolivia colapsó hay cadáveres en la calle entonces cuando un país como Bolivia que es un país vecino colapsa ya desde la época de Hipócrates 450 años antes de Cristo ya se hablaba de que las epidemias infundían impotencia y miedo entonces venían para salvarse entonces todo ese grupo camiones que venían de países extranjeros camioneros contaminados la movilidad que le dije al comienzo y toda esta cosa de la frontera porosa fue la ecuación perfecta para esta explosión por lo tanto yo creo que hay que seguir ayudando a Jujuy y pedirle a la gente a los jujeños y demás que sean estrictos en todo lo que es las medidas sanitarias la persona que se cuida y después lo podemos hablar al final es muy difícil que adquiera la patología mi pregunta tenía que ver con cómo cree usted que está gestionando la Argentina la pandemia en general ¿cómo es su nombre? Araceli Araceli mira Araceli yo creo que la cuarentena del inicio nos ha salvado porque estábamos en muy malas condiciones si usted mira alrededor nuestro Brasil Bolivia Chile inclusive si mira un poquito más arriba Perú y Ecuador ha sido caótica una situación caótica yo le voy a dar un dato para que usted se oriente el índice de mortalidad muertos muertos cada millón los brasileños los peruanos los ecuatorianos están más o menos en 800 850 700 690 nosotros bañemos en la cola al final donde tres países está Argentina que está llegando a los 200 190 y pico por millón y después hay dos países que son admirables uno de ellos es Uruguay que tiene 13 muertos por millón y Paraguay que tiene 10 o sea son países mucho más pequeños lógicamente pero nosotros no sabemos realmente qué es lo que puede pasar especialmente con Paraguay porque a decir verdad tuvo casi 150.000 casos de dengue o sea que habla de que la estructura sanitaria no era tan buena y llama la atención que tenga tan pocos casos o está creciendo o la información a lo mejor no es la correcta pero si nosotros volvemos a insistir mirando alrededor nuestro nos ha ido muy bien ahora el asunto es que yo siempre digo que lo que ha problematizado esta situación no es el comerciante los comerciantes se han comportado de una manera admirable no es la gente educada ni mucho menos acá los que han problematizado toda esta situación son los imprudentes los indolentes los desafiantes los que dicen que esto no existe una cosa extraña decir que no existe una cosa que usted mira el mundo entero está aterrorizado y sin embargo es así el que hace la fiesta clandestina es el que se hace el cumpleaños con el trencito todas esas cosas han sido tropiezos pero cada tropiezo mire le voy a contar para para no abundar tanto en esto pero un solo ejemplo para que usted capte y vea cuál es la situación esto comentado con periodistas de Río Gallegos un camionero viene desde Ushuaia llega a Río Gallegos y organiza su cumpleaños 30 personas los 30 contaminados pero no son los 30 contaminados sino que en el cumpleaños que todos bailaban sin barbijo o sea gritando cantando y demás el virus queda flotando y usted lo adquiere aunque no lo tenga cada uno de esos 30 después vuelve a su casa y cada uno de esos tiene una familia de 3, 4, 5 o 2 miembros entonces vea usted cómo son las epidemias la difuminación del virus entonces eso es una cosa que se repitió en todo el país inclusive hay una zona que es la zona de la ruta 9 que es la que va desde Córdoba bueno viene desde mucho más arriba pero veamos la parte que yo quiero transmitirle la ruta 9 que va Córdoba Rosario Buenos Aires todas las ciudades aledañas a la ruta 9 en Córdoba o un viajante que se bajaba y se ponía a tomar mate 5 o 6 personas un solo mate contaminó Montemais o todos los otros lugares Oliva u Honcativo quiere decir entonces que acá de pronto los médicos y los periodistas estamos cuidando cuidando denodadamente todas estas situaciones y de pronto nos encontramos con personas que son absolutamente indolentes yo quería hacer una consulta ya que mencionaba el tema de los periodistas y siendo nosotros estudiantes de comunicación y siendo usted un profesional que constantemente por ahí es entrevistado en los medios quería saber cuál es la lectura que usted hace de la cobertura que se está haciendo sobre la pandemia en los medios si están ayudando a los médicos a combatir este virus si están desinformando en alguna medida cuál es su visión al respecto bueno no todos son iguales o sea en general de la suerte que yo he tenido de todos los periodistas desde Ushuaia hasta Jujuy o sea en general me han parecido todos muy criteriosos conocen la situación saben cómo manejarse saben cómo emitir conceptos sanitarios porque a decir verdad los periodistas emiten conceptos sanitarios constantemente y eso es muy útil para la salud pública argentina sumamente útil lo que sí he notado por ejemplo de que hay una diversidad de formación hay algunos que lo manejan muy bien al tema no he podido llegar por ejemplo a preguntarle usted estudió periodismo médico no lo sé pero en general no sé si por una cosa intuitiva o una formación especial de cada uno de ellos hay algunos que han manejado magistralmente el tema pero magistralmente doctor muy buenos días mi nombre es Luciano Quinteros yo le quería consultar estuve escuchando que usted nombraba mucho el tema de los grupos desafiantes y creo y creo que dado los resultados digamos que tenemos a nivel país podemos decir que uno de los participantes de ese grupo vendrían siendo muchas de las personas jóvenes digamos por eso yo le quería preguntar si usted considera que las medidas de prevención que se han tomado hasta el momento son eficaces y respetadas por los jóvenes bueno las medidas de prevención son eficaces no hay ninguna duda vuelvo a insistir con que si uno cumple con todo y acá me permito comentarle algo si de pronto yo estoy en mis actividades yo por ejemplo veo nosotros salimos con voluntarios de la facultad de medicina a caminar la ciudad entonces si vemos por ejemplo cómo son los comercios los comerciantes se están comportando muy bien usted llega se higieniza el calzado con un trapo embebido en lavandina tiene alcohol en gel no lo atiende si no tiene el barbijo puesto y hace entrar de a uno entonces es admirable eso ahora si usted hace lo mismo y cuando vuelve a su casa habiendo estado con barbijo dispone su ropa en un lugar que no sea dormitorio y un lugar que no sea comedor la separa la ropa higieniza su calzado y el resto de la casa lo limpia desde las mesas picaportes pisos de inodoro lo mezcla y lo limpia con una mezcla de nueve partes de agua y una parte de lavandina usted nunca va a tener problemas el problema lo tiene el que no cumple con las normas o sea es muy difícil además todo depende de cómo sabemos y nuestro comportamiento si yo tengo que hablar con alguien y yo estoy hablando con alguien que tiene barbijo no tengo que quedarme más de cuatro o cinco minutos hablando porque es riesgoso y siempre guardo los dos metros si tengo que hacer compras en un supermercado tengo que tener una lista de lo que necesito entrar al supermercado ser expeditivo buscar lo que quiero y salir inmediatamente el problema está cuando usted lo está buscando al virus si usted no lo busca y usted tiene todas las normativas de cuidado nunca le va a pasar nada al desafiante no le importa porque le dicen esto a mí no me pasa mire nosotros tenemos en la historia de la medicina cosas que están estudiadas por los psicólogos y por los psiquiatras por ejemplo esto no me pasa a mí esto le pasa a los otros estamos hartos de escuchar eso y estamos hartos de que nos dificulten la tarea y con la idea esa de que a ellos no les pasa entonces están siempre ahí desafiando pero le voy a contar algo que es muy importante este grupo de gente desafiante invulnerable que se creen los mejores que son antivacunas antitodo cuando le pasa algo a algún hijo de ellos o cuando le pasa algo a ellos mismos corren despavoridos sin mirar atrás para pedir la mejor cama y exigir que lo atiendan los mejores profesores entonces es una actitud paradojal que no tiene sentido y menos ese comportamiento en una pandemia que tiene azorado a todo el mundo perfecto yo tenía otra pregunta también usted como especialista digamos podría afirmar que una campaña de concientización e información justamente en los jóvenes podría lograr una merma considerarme la transmisión del virus estoy absolutamente persuadido se lo firmo y lo documento es algo fantástico la acción periodística el cambio de actitud es maravilloso mire le voy a contar una anécdota de lo que es el cambio de actitud a través de la historia Alejandro el Magno el rey Filipo que era su padre el hombre a los 33 años Alejandro el Magno conquistó el mundo fíjese usted este detalle el rey Filipo quería que tuviera una educación fantástica y lo eligió Aristóteles Aristóteles era el maestro y Aristóteles todas las mañanas cuando entraba a darle clase le decía Alejandro tienes que tener la posibilidad del cambio de actitud el cambio de actitud insistía siempre con el cambio de actitud el ser ecléctico o sea tener la posibilidad de cambio si uno está ante un peligro o ante cualquier circunstancia que pueda ser mal sana para el ser humano es fundamental si usted se cuida y ustedes influyen en el cambio de actitud de la gente que no se cuida van a hacer una gran obra e independientemente de eso se van a encontrar con que van a disminuir notablemente los casos mi pregunta es respecto a la accionar de los jóvenes que hoy en día muchos de ellos se consideran invencibles ante este contagio que se propaga cada vez más por el coronavirus y quería preguntarle qué opina usted al respecto sobre esta visión que tienen ellos bueno es una visión equivocada cara es una visión absolutamente errónea y le voy a dar un dato que va a ser muy ilustrativo para esto todo el mundo cree de que esto es una patología que le sucede a las personas de edad y que además tienen diabetes o sufren un cáncer o tienen hipertensión le aclaro una cosa que es novedosa se han hecho 200 autopsias en la República Federal Alemana 200 autopsias y de las 200 autopsias que han sido registradas por el Colegio de Patólogos Forenses Alemanes el 75% no eran ni personas de edad ni tenían patología concomitante el virus mató o sea que el virus mata cualquier grupo etario aparentemente hasta ahora las tres teorías que hay dicen que y realmente es así que los niños son los que se están salvando pero todos los días tenemos un joven de 30 años un señor de 48 un señor de 39 y además aparte de que uno tiene que saber de que esto le puede pasar a cualquiera hay que insistir con lo que dijimos al principio no solo el riesgo de que te puedas morir por esta infección sino que aún si te salvas no vas a quedar igual como eras antes siempre te van a quedar secuelas la consulta sería la siguiente bueno se habla mucho de las vacunas que existen en el mundo y bueno quería saber para usted específicamente cuál sería la más eficiente y si estas vacunas serían la cura definitiva o es una prevención más para evitar padecer el COVID-19 mire el tema de las vacunas no hay ninguna duda de que es la solución porque la vacuna desde que nosotros desde que Jenner descubrió la vacuna contra la viruela en 1760 y como fue estudiada en las vacas en personas que ordeñaban de ahí viene el nombre de vacuna muchas veces uno se pregunta qué quiere decir vacuna viene de esa época y uno de los institutos que está fabricando la vacuna más avanzada en Inglaterra lleva el nombre de este investigador Edward Jenner las vacunas hoy en día son todas buenas la metodología de fabricación y el desarrollo son todos excelentes no hay fallas no hay riesgo de ningún tipo lo único que puede llegar a pasar de que no sean tan efectivas como pueden ser a lo mejor de que le suban el 70 el 80 o el 90% de los anticuerpos y no el 95 que es lo que nosotros queremos desde a mí me tocó estar en el epigenio del 2009 en Buenos Aires con la gente del Malbran con el director el doctor Ríos y el doctor Pons y la presidencia nos pidió que hiciéramos una vacuna y fuimos entre Ríos a un lugar que se llama Concepción del Uruguay donde había un establecimiento donde se hacían vacunas para aves y ahí empezamos a trabajar estábamos trabajando no pasaron 10 días y entraron al país 5 vacunas qué quiero decirle con esto que la carrera para llegar a la meta de las vacunas es una carrera vertiginosa y lógicamente los países que lleguen primeros van a tener un prestigio inimaginable y un impacto en sus finanzas extraordinario por lo tanto la vacuna nos van a salvar ¿cuáles son las que están más cerca? la rusa y la inglesa no hay ninguna duda los rusos todo el mundo dice sí pero ¿por qué los rusos no dicen nada? los rusos siempre fueron crípticos nunca cuentan las cosas que hacen pero la vacuna rusa es muy buena porque la hicieron en base a una que fabricaron ellos en el instituto Nicolai Gamileya que es un instituto de primera línea le aclaro que Nicolai Gamileya era el discípulo de Luis Pasteur si alguna vez le llamó la atención cuando uno dice leche pasteurizada tal cosa pasteurizada viene de aquella época entonces ¿qué sucede? usted por ejemplo en Rusia hicieron hace poco una vacuna que se llama la vacuna del MERS que es un coronavirus hará dos años tres años atrás es un coronavirus o sea primo hermano de este más hermano que primo hermano del que nos está asolando y que fue transmitido en Medio Oriente por los camellos y los dromedarios entonces los rusos hicieron la vacuna o sea que tienen el molde lo único que le hicieron hicieron un cambio adaptándolo a este nuevo coronavirus y ahí por eso fueron los primeros que la sacaron y la hija del presidente Putin se vacunó pero el ejército rojo para orientarlo y darle información va a vacunar a toda Rusia en octubre o sea que ahora falta un mes en octubre o sea dice que van a llegar inclusive hasta la Siberia y al archipiélago Gulab por lo tanto quiere decir que es la que está muy adelantada la otra es la vacuna inglesa del instituto Oxford que es de donde sale lo que le comenté de Jenner que se va a fabricar en Argentina pero los ingleses tienen 500 millones hechos para septiembre para este mes y tienen 2.000 millones hechos para antes de fin de año los 500 millones de esos no van a llegar a nosotros en absoluto va a ser para ellos y para la zona de la comunidad europea pero ya estando así yo soy muy optimista porque la China viene detrás está ya prácticamente la China la China tiene la curiosidad que es hecha en base a virus muerto o sea que es una metodología diríamos que nosotros en Argentina usamos en alguna oportunidad y las dos norteamericanas que son la Pfizer y la del Instituto Moderna que prácticamente se están estudiando también acá o sea que va a ser la solución cuando llegue la vacuna se logra el efecto rebaño y se acabó la epidemia pero pero vamos a tener que utilizarla en la vacuna de la gripe del 2021 2022 vamos a tener que poner esta fracción de virus para poder no solo de los cuatro virus estacionales que estamos cuidándonos hoy sino que vamos a tener que agregar este coronavirus para el 2022 quería hacerle dos consultas en primer lugar consultarle qué opinión tiene acerca de la dicotomía de economía o salud que copó prácticamente la agenda política y mediática y en otro y la otra pregunta está relacionada a que acá en Sudamérica específicamente en países como Paraguay Brasil y Argentina además de la pandemia padecimos una epidemia de dengue histórica ¿cómo piensa que se manejó la situación de sindemia acá en Argentina? Mire en general cuando hay una epidemia o una pandemia como esto que es más grave pan quiere decir todo o sea que todo el mundo toma todos los países y todo el mundo mucho más grave las economías se resienten eso no hay ninguna duda siempre hay un impacto en la economía por eso siempre se dice que es importante yo por ejemplo estoy en un grupo asesor para determinados gobernadores especialmente para el gobernador de Córdoba y en el grupo asesor ese hay un economista donde de pronto él va viendo cómo son las cosas que pueden arreglarse qué apertura se puede hacer qué tipo de fábrica etcétera en general siempre queda mellado la acción económica ante una epidemia de estas características por lo tanto yo creo que cuando estemos en condiciones y estemos una gran parte de la población sano y podamos reintegrarnos a nuestras actividades cotidianas quizás eso podría solucionarse en cuanto a lo otro en cuanto al tema del dengue le quiero advertir Mauricio que el dengue ha llegado para quedarse ha sentado sus reales en Argentina y no se va a ir más y le voy a explicar por qué y esto también tiene algo que ver con este virus el ser humano ha sido muy destructivo con la naturaleza nunca respetó la naturaleza deforestaciones sin sentido o a lo mejor nada más que con un sentido económico rotura y eliminación de bosques nativos o sea lo que usted se imagine desvío de ríos contaminación de ríos todo lo hace el ser humano no sé el motivo algunos están claros otros no están claros en general todas estas cosas lo único que hacen que de pronto cuando yo les rompo el bosque nativo a un supongamos a un animal llámese un zorro llámese un murciélago llámese una lechuza pierden su habitat pierden su nicho ecológico entonces se van hacia donde están las ciudades o a la perifería de las ciudades o a los barrios privados pero no van solos porque llevan sus hongos llevan sus virus el caso del murciélago llevan sus bacterias y llevan sus riquezas entonces el daño que se le hace a la naturaleza es como si la naturaleza se desquitara con los seres humanos por eso el dengue es una cosa muy 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 tremenda fíjese usted que el antecedente de la presencia de este mosquito de este mosquito aedes aegypti que en griego quiere decir el desagradable de Egipto este mosquito vino a Argentina hace muchos años en la presidencia de Sarmiento en 1871 cuando volvían victoriosos pero andrajosos todos los soldados argentinos que habían luchado en la guerra de la triple alianza vinieron y trajeron el mosquito y trajeron la fiebre amarilla y hubo una epidemia de fiebre amarilla tan espantosa en Buenos Aires que murieron más de 20.000 personas y no había forma de dónde enterrarlos de ahí que el presidente Sarmiento le pide a Avellaneda que arme un nuevo cementerio ese es el nacimiento del cementerio más grande del mundo en extensión que el cementerio de la Chacarita y ¿sabe por qué se llama Chacarita? se llama Chacarita porque Avellaneda le dice a Sarmiento lo único que tengo en este momento son 80 hectáreas donadas detrás de la Chacarita de los jesuitas y la deformación de la palabra Chacarita quedó Chacarita y de ahí nació el barrio de la Chacarita cementerio de la Chacarita el club Chacarita y otra innumerable cantidad de cosas por lo tanto el dengue no se va a ir el mosquito está y ¿sabe qué? tenemos que cuidar a todos los que tienen o que tuvieron dengue porque son los más frágiles respecto al que no lo tuvo y le voy a explicar por qué porque el dengue es una patología que la provocan cuatro formas del virus del dengue entonces a lo mejor usted está contaminado con el virus 1 y si el año que viene lo pica el mosquito y le pone el virus 2 va a tener un cuadro mucho más grave que el que tuvo al principio por eso en su momento a mí me preguntó el ministro de la Rioja cuando yo fui el tema de la conferencia de ver la vacuna contra el dengue que si bien es cierto no es muy buena para los que no tienen dengue es excelente para los que padecieron el dengue ¿Cómo le va? Si en este contexto prohíbe las actividades deportivas ¿es contra producente para la salud? Mire todo depende de qué tipo de actividad deportiva si usted por ejemplo hace deportes individuales nunca va a tener problemas inclusive si hace deportes de pronto donde hay varias personas y usted guarda la distancia lo mismo que los gimnasios siempre se recomienda utilizar entre tanda y tanda lo que le dije para eliminar el virus las nueve partes de agua y una parte de lavandina y usted puede usar por ejemplo para cualquier cosa desde una raqueta hasta una bicicleta usted puede ir desinfectándola o sea todo depende del comportamiento de cada uno mire yo le voy a contar algo hace unas horas me hacen un reportaje cadena 3 un programa deportivo nunca había tenido la experiencia que me pregunten personas de un programa deportivo por lo que había sucedido con un club de Buenos Aires que se llama Boca Juniors el club Boca Juniors le dijeron que podía armar en una burbuja todo el entrenamiento de su equipo pero de pronto aparecen 19 personas entre jugadores y asistentes que están contaminados entonces empezaron a decir ¿qué es lo que pasó acá? pero parece ser que no fue la burbuja el problema de la contaminación fue cuando les dieron el día libre y en el día libre no siguieron la normativa sanitaria entonces se contaminaron y cuando volvieron nuevamente siguieron contaminando entonces todo depende del dueño del gimnasio depende de quién está usted el entrenador de tenis depende del entrenador del básquet todo depende de cómo se manejen las cosas yo insisto lo dije al principio y lo voy a seguir diciendo la persona que se cuida la persona que es respetuosa con todas las medidas sabiendo porque sabemos todo hasta las leyes térmicas del virus que cae al piso puede suspenderse por eso hay que abrir y airear las habitaciones y limpiar cada vez que entra un curso o cada vez que entra determinada cantidad de personas a un lugar o en una casa de familia entonces si usted sigue las indicaciones es muy difícil que le pase algo muy difícil y quería agregar si una persona que es atlética que hace deporte constantemente es como más fuerte para luchar contra el virus si es que se infecta si en general es distinto el comportamiento de un organismo saludable joven y fuerte al de un organismo frágil que inclusive ni siquiera pueda tener otra patología o sea si ponemos en la balanza dos personas sanas pero uno que es frágil y el otro que es sólido siempre el sólido es una normativa prácticamente que va a superar o va a sortear va a sortear mejor la patología eso no hay ninguna duda por eso la importancia de hacer una vida saludable eso es fundamental pero eso lo venimos aprendiendo desde que estamos en el colegio primario o sea la vida saludable las normas saludables la alimentación saludable la buena hidratación todas esas cosas que todas son útiles doctor buenos días soy Andrés Ávila de la orientación de publicidad mi consulta era si las personas que fuman cogen riesgo de tener complicaciones graves si se contagian de esta enfermedad el cigarrillo es una sustancia que contiene muchos aditamentos que son muy dañinos para la salud irritan constantemente el árbol respiratorio entonces vuelvo al concepto anterior o sea una persona saludable puede sortear la situación bien un fumador que tiene por ejemplo determinadas restricciones en su intercambio gaseoso lógicamente puede llegar a tener problemas pero ese es el gran momento como para decir puedo dejar de fumar o puedo disminuir la cantidad de cigarrillos por eso hay que ser saludables en todas estas circunstancias hay que actuar y hay que manejarse saludablemente que eso es la gran solución doctor mi otra consulta sería con respecto al cambio de temperaturas las altas temperaturas pueden ayudar a disminuir la propagación del virus en general en general no se trata de las altas temperaturas sino de la luminosidad solar la implicancia de los rayos ultravioleta es extraordinaria en todo esto si yo tengo una gran cantidad de rayos ultravioleta tienen un poder destructivo enorme sobre los microorganismos pero no únicamente esto puede ser bacteria en general todo por eso siempre usted va a notar que la patología pulmonar prácticamente en verano no existe aunque debo comentarle que estos cambios de actitud y el uso de barbijo han hecho en estos inviernos que bronquiolitis bronquitis y neumonía prácticamente han desaparecido o en algunos distritos bajado notablemente o sea fíjese usted qué importancia tiene el uso de barbijo y cuando uno ustedes que hacen publicidad y son periodistas cuando miran por ejemplo un área peatonal de un país asiático ¿qué llama la atención? que hay un 20% un 25% que andan deambulando y van a sus trabajos con barbijo ¿cuál es el objetivo? el objetivo es la contaminación ambiental no contaminarse de un refrío o de cualquier otra patología que pueda tener ese grupo abigarrado de personas o sea yo creo que así como los odontólogos todos usan barbijo para atender creo que los médicos vamos a empezar a usar todos barbijo para atender a los pacientes en las consultas y me da la sensación de que hay muchos que van a adoptar el uso de barbijo el barbijo es una barrera infranqueable siempre y cuando sea un barbijo bien hecho ahora si usted lo hace por paquetería con una cosa que pase de largo el bicho o lo que sea evidentemente no va a ser útil pero el barbijo es es fantástico por eso a mí me gustaría decirles a ustedes que por mucho tiempo no besen bocas extrañas porque es muy importante la contaminación en estas épocas tengan un inventario de todas las cosas estas guarden todos los besos y cuando pase la pandemia pueden desquitarse pero mientras tanto sean muy cuidadosos la vida de relación y la gente desconocida hola doctor me llamo Teresa Toredo quisiera hacer una consulta sobre si las personas que tienen covid y tienen una enfermedad previa ellos llegaran a fallecer aún así se los consideraría fallecidos por covid o es que la enfermedad agravó su cuadro médico no a ver si yo entendí bien su pregunta Celeste mire el asunto es así el covid tiene una capacidad destructiva mayor cuando él encuentra que el organismo está dañado si yo tengo diabetes lógicamente mis vasos van a estar dañados mis riñones van a estar dañados mis retinas van a estar dañadas entonces para él es mucho más fácil hacer daño por eso siempre se dice de que es mucho más certera la destrucción cuando hay una patología previa tratamientos contra el cáncer el cáncer diabetes alteraciones renales problemas oculares todo eso el covid sabe por qué porque el covid tiene un un mecanismo de acción que ataca la cara interna de los vasos los vasos de los seres humanos tienen una capita muy suave en la parte interna que se llama endotelio ese endotelio es tan suave y delicado que permite que los glóbulos rojos puedan viajar fácilmente para atrás para adelante sin ningún tipo de problema y que hace el covid lo primero que hace destruye toda esa capa fina la transforma en rugosa esa capa delicada la transforma en rugosa y al transformarla en rugosa los glóbulos rojos empiezan a acumularse y se forman los trombos y se forman toda la patología esa que termina con el accidente cerebrovascular con la insuficiencia renal con la insuficiencia pulmonar pero por los trombos y los émbolos que primero se formaron en el lugar donde el covid destruyó el endotelio he tratado de resumirle mil hojas de clínica médica pero no sé si he podido ser claro en el concepto bueno ahí está el doctor Daniel Quiroga el referente hoy del hospital de clínicas de nuestra universidad a quien también le agradecemos la participación buen día buen día gracias por permitirme participar un abrazo muy grande a Hugo y muchas gracias por acompañarnos como siempre aquí en La Rioja mucho más en estos momentos tus palabras han sido muy muy importantes nosotros acá tenemos el hospital casi colmado tuvimos que habilitar 30 camas más para pacientes leves dado la pero creemos que el problema no está dentro el problema está afuera como vos dijiste la indolencia la imprudencia es lo que está aumentando el número de casos y si no contenemos esto acá el personal está fatigado está cansado está dando todo lo que puede pero más esfuerzo no se le puede pedir y el hospital que queda es un hospital que queda para la universidad y para todos los riojanos en eso nosotros estamos muy contentos trabajando fuertemente así que Hugo muchas gracias por las palabras y muy útiles para nosotros no yo realmente quiero que todos sepan los que están en este momento conectados que Daniel Quiroga es un hombre sumamente talentoso ha estado sobre sus espaldas poner en marcha ese hospital me tocó porque él me invitó a mí en marzo y en marzo estuvimos haciendo predicciones de todas estas cosas que podían llegar a suceder creo que nos han superado pero quédense tranquilos porque tienen un hospital fantástico y tienen un hombre expeditivo capacitado que les va a dar un montón de soluciones yo te abrazo Daniel y te felicito es un orgullo que tengamos el Virgen de Fátima de nuevo presto yo quería preguntarle qué opina acerca del procedimiento con la nebulización con el nuevo profe qué opina mire le cuento la nebulización con el ibuprofeno está en estudio todavía no está autorizada por ANMAT pero le quiero contar la historia porque la historia de esto la conoce muy poca gente el doctor Beltrame es un doctor biólogo que trabaja biólogo bioquímico que trabaja en Córdoba y él empezó a trabajar con el ibuprofeno porque tenía una sobrina que estaba sumamente grave padeciendo una patología hereditaria y entonces siempre esa sobrina tenía problemas en los pulmones se le juntaban bacterias y muchos fluidos en los pulmones que le impedían respirar él por amor a su sobrina empieza a describir y modificar el ibuprofeno que no es el que usted conoce cuando compra en la farmacia es otra molécula que se puede nebulizar se puede pasar a un nebulizador y entonces usted lo manda directamente al pulmón no lo traga que va por todo el organismo va únicamente pulmón desgraciadamente la sobrina del doctor Beltrame murió no fue suficiente el invento que hizo su tío pero si uno lo analiza desde el punto de vista de lo que puede significar para un cuadro inflamatorio tan grande como el que produce el COVID es una cosa útil es una cosa útil que ha dado por ejemplo resultados le voy a contar qué tipo de resultados dio en los lugares donde está en prueba de personas que están 14 o 15 días o 16 días internados utilizando esto por vía de nebulización pueden mejorar e irse de alta 5 o 6 días antes o sea que es útil pero todavía no está autorizado esperemos que pronto ANMAT lo autorice tomando una frase del doctor en uno de los tantos encuentros que él ha dado a lo largo del país él dijo la experiencia es la historia de nuestros errores y teniendo en cuenta lo que dijo ya decía en el director del hospital Virgen María de Fátima el hospital universitario usted ve conveniente por ejemplo a partir de esto por lo que resta y por lo que viene comenzar a desarrollar actividades de extensión e investigación para generar campañas de prevención fundamentalmente en relación a este y a otro tipo de enfermedades que puedan llegar usted sabe que sí Roque mire le cuento ustedes los periodistas tienen mucho que ver muchísimo que ver porque ya sea con recomendaciones directas o con recomendaciones subliminales tienen mil formas de llegar a la población y decirles que sean o que tengan actitudes más saludables o sea creo que eso es fundamental y esa frase es una frase que yo utilizo mucho no es una frase mía frase de un gran escritor el escritor que escribió el retrato de Dorian Gray y fíjese usted que es una realidad absoluta la experiencia es la historia de nuestras equivocaciones pero generalmente debemos aprender de nuestras equivocaciones y a partir del aprendizaje y la ayuda de usted que es invalorable la ayuda de los medios de comunicación mire es invalorable ustedes pueden guiar o pueden desviar o sea que fíjese usted lo que le estoy diciendo es importantísimo por lo tanto yo creo que hay que sacar un aprendizaje de esto y hay que ver cómo se puede lograr porque yo me he dado cuenta en toda esta historia que hay propagandas o hay publicidades que de pronto entran y adhieren y hay otras que como que pasan desapercibidas pero a lo mejor las que pasan desapercibidas costaron mucho y a lo mejor no estuvo una mente brillante en la evaluación ni en la fabricación de ese mensaje por lo tanto yo creo que ustedes tienen que tomar conciencia de que son muy importantes que tienen que pensar y ¿sabe por qué es ro que tienen que pensar? porque esta no va a ser la última epidemia cuando vino el H1N1 2009 dijimos se acabaron no ya hay ya hay algunos movimientos raros de virus en en piaras de provincias sureñas de la China o sea que no sabemos que puede pasar de acá 10 años 6 años 7 años no es la última pero quizás a lo mejor nosotros podamos lograr en esta la actitud sanitaria adecuada para poder ser indemnes ante las próximas si yo aprovechando bueno la visita del doctor Quiroga también en este zoom quería preguntar ¿cuál es el rol que están teniendo de las universidades en toda esta lucha por la pandemia? ustedes de la Universidad Nacional de Córdoba y aquí nosotros desde la UNLAR bueno muy interesante la pregunta porque me permite comentarles algo que nadie sabe ustedes saben que cuando empezó el tema de la pandemia todos los hospitales quisieron ponerse prestos para tener camas adecuadas respiradores adecuados porque no teníamos y de pronto el Ministerio de Educación no el Ministerio de Salud le dio dinero a los hospitales universitarios y los incorporó como oferta pero los hospitales universitarios son maravillosos si usted analiza el Clínicas de Buenos Aires el Clínicas de La Rioja el Virgen de Fátima me refiero el Clínicas de Córdoba la Maternidad Nacional de Córdoba el Hospital de Escuela de Rosario o sea la oferta que llegó a través del Ministerio de Educación para tratar de afrontar la pandemia esta fue fantástica o sea que el rol de los hospitales universitarios fue fantástico y además nunca se olviden que los hospitales de escuela los hospitales universitarios están las mentes más excelsas están todos los profesores entonces imagínense ustedes yo por ejemplo siempre les digo si a mí por cualquier circunstancia aunque me cuide y demás yo llegar a tener algún problema yo quiero estar en el Hospital Nacional de Clínicas que está cerca de mi casa y del cual soy profesor entonces es importante todo eso yo creo que todos los estudiantes y todos los periodistas y todos los publicistas y demás tienen en sus manos un poder inimaginable pero hay que saber usarlo y hay que saber orientarlo ese poder porque desde un papel con un dibujo hasta un llamado de atención hasta un control determinado hasta un spot publicitario cualquier cosa ustedes no saben lo que tienen en las manos y de última hay que leer el cuarto poder para darse cuenta realmente lo que tienen quiero agradecerle profundamente al doctor Pisi la participación para nosotros reitero las palabras de Martín inicialmente para nosotros ningún orgullo tenerlo aunque sea de esta manera en la universidad aunque sabemos que lleva siempre la universidad de La Rioja y sobre todo la universidad pública en el corazón quiero agradecerle mucho doctor me emociona mucho y también agradecer la participación de los alumnos el interés que han mostrado el entusiasmo sobre ellos cae la responsabilidad la buena la linda responsabilidad de ir modificando lo que se fuera en esta sociedad que a veces cuando somos jóvenes nos parece demasiado injusta y también cuando somos grandes también esta actividad reitero ha sido producida por la cátedra de producción periodística en articulación con las cátedras de comunicación publicitaria y publicidad institucional esperamos verla en las pantallas próximamente bueno no se olviden nunca que yo soy parte de esa universidad o sea lo único que me queda es agradecerles y mandarles un abrazo cariñoso y decirles que siempre voy a estar a su disposición muchas gracias doctor